A través de sala de videojuegos, golfito miniatura, carritos chocones, montaña rusa y lanchitas, el Parque de Atracciones Mundo Divertido, en Tijuana, ofrece entretenimiento a visitantes internacionales. En Mundo Divertido, las personas encuentran una gran diversidad de entretenimiento al aire libre, con juegos mecánicos así como de video. Aproximadamente, se reciben 216 mil visitantes anualmente de México, Estados Unidos y de otros países, al igual que regionales de playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y de Tijuana. Mundo Divertido es el único parque de diversión de la región que cuenta con atracciones mecánicas. Está abierto a los 365 días del año con juegos familiares y extremos, así como más de 100 máquinas tanto antiguas como innovadoras. Los niños pequeños tienen un espacio para entretenerse, mientras que los jóvenes disfrutan de los juegos mecánicos y los padres pueden divertirse junto con sus hijos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.